La seguridad alimentaria juega un rol fundamental tanto en lo rural como en lo urbano. Es por ello que se están llevando a cabo proyectos en el corredor seco, brindándole asistencias a las familias, afirma Promotor Agroecológico. La seguridad alimentaria es importante no solamente en las comunidades, sino también tanto en lo rural como en lo urbano. Y como es sabido, dependiendo de la productividad obtenida en las zonas rurales, lógicamente el abastecimiento en los mercados locales o el consumo local se garantiza. Para obtener estos resultados, lógicamente, tiene que haber una planificación de producción, ya sea de primera, de postera y apante. Por ejemplo, si se le da seguimiento, como se debe, obviamente, en las producciones, ya sea primera, postera o apante, lógicamente se obtiene buenos resultados. Hay proyectos que le estamos impactando ahorita en lo que es el corredor seco, con la sequía 2021-2022. Entonces, se les estaba dando asistencia y semillas para que sobrevivan o ellos, a ver, sus medios de vida, pues, los fortalezcan. Mira, ahorita estamos beneficiando 51 familias en las comunidades del municipio de Totogalpa, comunidad de Santo Domingo y una comunidad indígena que se llama Cayantú. Ahí son 24 familias, todas son mujeres cabezas de familia y en Santo Domingo es mixta, pero más mujeres que varones. Gómez manifestó que el tiempo es propicio para la reproducción de semillas y abastecer los bancos de semillas comunitarios para el próximo ciclo productivo. El tiempo es propicio para la reproducción de semillas y así abastecer los bancos de semillas comunitarios. Y ya es costumbre, pues, de los pequeños productores que ellos, después de producir, lógicamente seleccionan aquellas semillas que han dado resultados durante el periodo de desarrollo hasta su producción. Noticias 12, Darlen Tellez.